Catito, ¿qué crees? Ya no hay plata para mantenerte. No tenemos plata, Satanás. Vas a tener que comer tortillas. Tortillas con leche, Satanás, porque ya no hay plata para tus croquetas. Parece que como dicen en Argentina, no hay plata. Y tú comes demasiado. Tienes dos opciones, o comer tortillas, o te saco a la calle a que cases tus ratones. O la siguiente es que te pongas a trabajar. Pero no te vayas, te estoy diciendo algo serio y tú ya te vas. A ver, ven, Satanás. Te estoy diciendo algo serio. No hay plata. Ya no tenemos plata, panterita. Completamente. Yo creo que mejor te voy a regalar. Te me vas a ir a un refugio, vas a estar con otros gatos. Te van a dar de comer muy mal, pero te van a dar de comer. ¿Qué dices, Satanás? No te creas. Hoy es 28, Satanás, de diciembre. No te tienes que creer nada de lo que se te diga. Vas a seguir estando conmigo, no te creas. Me dio hasta tos. Pero no te creas, vas a seguir estando conmigo. ¿Escuchaste? Es 28, no te creas nada de lo que te digan. Si alguien te quiere decir algo, no te lo creas. Hoy es 28 de diciembre. Hoy no se le queda nadie. Te estoy entrenando para el futuro. Pero tú te vas a quedar conmigo por siempre, ¿vale?